El Partido Popular ha denunciado hoy las listas de espera de la sanidad canaria y las camas ocupadas por pacientes dependientes con el alta médica. Además aseguran que hay que dotar ya los hospitales de Tenerife de todos los servicios de los que carecen. La apuesta del Partido Popular de cara al futuro es que esta infraestructura, que hoy es un centro de atención especializada con mayor dimensión, se convierta en un hospital de segundo nivel, en un hospital comarcal, que cumpla con todos y cada uno de los servicios que se requieren. La sanidad merece un cambio de rumbo urgente. En las palmas de Gran Canaria los populares han prometido una rebaja generalizada de tasas a los comerciantes. Eliminar la tasa de apertura, que es una tasa injusta, una tasa que recuperó el Partido Socialista, y también nuestra intención de bajar al máximo el resto de tasas como la de mesas y sillas, la licencia de autotaxi o incluso la de los rastros. También han dicho que quieren una ciudad más segura y limpia.